Bienvenidos a Universo ES y hace pocos instantes se dio a conocer las listas preliminares o tentativas presentadas a la CONCACAF Esto para la participación en la Copa Oro de las diferentes selecciones Así que estaremos revisando por supuesto esa lista preliminar de la selección de El Salvador de cara a la próxima Copa Oro Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y también estaremos revisando que ausentes o que jugadores crees que faltaría en esta lista Yo la estuve revisando a primera vista rapidito y la quería comentar prácticamente o reaccionar sin haberla checado mucho Para ir comentando lo que yo veo de esta lista preliminar, pero bueno, en poco he visto algunos jugadores Creo que muy poco se va a criticar de esta lista preliminar, creo que uno o dos jugadores como máximo se va a discutir Y por supuesto es una lista que se va a tener que depurar de cara pues a esta lista final de la Copa Oro Estamos hablando de cerca de 45-46 convocados, no los conté muy bien Y bueno, la lista final que va a llegar a la Copa Oro estaremos hablando de unos 23-22 jugadores Así que estamos hablando de un 50%, es decir que de esta lista preliminar para Copa Oro Por simple estadística estamos hablando de un 50% de probabilidades en cada uno de los jugadores que podría ser tomado en cuenta ya en la lista final Bueno, sin más empezamos revisando Empezamos con Mario González de Alianza que será fijo para esa lista final de la Copa Oro Es uno de los capitanes y por supuesto junto a Tomás Romero que ya lo estamos revisando más adelante Robinson Aguirre del Colorado Rapid, esta sí es una sorpresita de que es un joven talento La jugada para el segundo equipo de Colorado Rapid y aparece en esta nómina Antes de empezar yo seguro me estarán diciendo, bueno si aparece Robinson de Colorado Rapid Seguramente tiene que aparecer Marlon Vargas que ya ha debutado en la MLS Anoche en declaraciones al medio digital el gráfico, el profe Hugo Pérez dejó en claro que el jugador aún tiene que resolver el tema del pasaporte Para de esta manera ser tomado en cuenta Yo hice un video acerca de su debut donde hablé justamente de ello Y dije que probablemente y por tiempo para Copa Oro no iba a ser considerado Pero seguramente para Liga de Naciones y próximos partidos amistosos después de Copa Oro Seguramente ya aparezca Marlon Vargas Pero de alguna manera ayer ya el profe Hugo Pérez explicó y se entiende por qué no está en esta lista preliminar Pasamos rápidamente a hablar de Elvin Alvarado de Platense Erika Balzeta de Liga de la Juelense en esta lista preliminar Erika Alvillo sorpresita porque no es considerado para la gira por Asia Pero sí aparece en esta gira preliminar para la Copa El Oro Como sabemos por el paso Pasamos a hablar de William Canales que sí va a ir a la gira por Asia de Alianza Melvin Cartagena de Águila Mis culparan si escucho un poquito ruido de fondo Acaba de empezar a llover así que bueno se me va a dañar un poquito el audio Rudy Clavel de FAS Elbert Díaz de Once Deportivo Roberto Domínguez de FAS que sí va a la gira por Asia Y también aparece en esta lista preliminar de la Copa Oro Nelson Blanco del Nor Carolina en la tercera división de Estados Unidos Christian Mayer y Brent Hill Los tres hermanos Hill son considerados en esta lista preliminar para la Copa Oro Y que también están incluidos en la lista final para la gira por Asia Ronald Rodríguez que acá lo ponen del FC Tulsa Pero es de Águila básicamente Jairo Enríquez del Colorado Spring Brian Landa Verde de FAS Tomás Romero del Toronto FC Amando Moreno del New México Para los que pegan a Amando Moreno ya está en esta lista preliminar para la Copa Oro Como sabemos esa lista de que va a la gira por Asia Se va a acercar mucho a la que va a llegar a la Copa Oro Y por supuesto por eso también están en esta lista preliminar Pero hay jugadores que en este corto tiempo En participación con sus equipos Podrían ganarse ese espacio Y Amando Moreno puede ser uno de ellos también Narciso Orellana de Alianza También aparece Santos Ortiz de Águila Oscar Pleites de Isidro Metapan Harold Osorio del Chicago Fire 2 Aparece en esta lista también preliminar Va a la gira por Asia Yo creo que también es uno de los jugadores a priori confirmados Por la necesidad en esa posición de este jugador para la Copa Oro Alexander Roldán del Seattle Sonder Creo que es uno de los fijos Joshua Pérez también a la gira por Asia Y también aparece en esta lista preliminar Jugador del Monter Bacci de la Serie C de Italia Kevin Reyes de FAS Joaquín Rivas Que actualmente está en el Miami FC Aunque no ha sido convocado No sé si estará lesionado Algún tema tiene ahí Pero bueno Aparece en esta lista preliminar Emerson Hernández de Alianza Julio Cibrian de Águila Y también aparece Sergio Cibrian El joven portero Que también es opción Para la selección sub-22 De once deportivo por su parte Brian Tamacas de La Clan Root Y ojito a esta sorpresita Rafa Tejada Sí señores El goleador de las reservas de FAS También aparece en esta lista preliminar Para la Copa Oro Steven Vázquez de Luis Ángel Firpo José Villalobos Elías Rivas Enrico Dueñas del Cartagena Como sabemos actualmente No va a estar en la gira por Asia Va a ser en tomado en cuenta Para la selección sub-22 Y también está en lista preliminar Para lo que es Copa Oro Seguramente de su participación Retomar Ganar en confianza Con la categoría sub-22 Le va a abrir pasos Seguramente para que llegue mejor A la Copa Oro Leonardo Mengíbar También Eric Zabaleta José Portillo Y César Orellana Leonardo Mengíbar Y César Orellana Jugadores jóvenes También tomados en cuenta Para la selección sub-22 Pero que ahora Por ejemplo Leonardo Mengíbar Va a la gira por Asia Y seguramente Estén en esa Copa Oro César Orellana También está por definirse Es un joven lateral Talentoso De la pasada selección sub-20 Vamos a ver En las últimas convocatrices Con la selección sub-22 No lo he visto Pero bueno También está en esa lista Preliminar para Copa Oro Mauricio Cerritos También jugador Tomado en cuenta Con selección sub-22 Y aparece en la lista Preliminar para Copa Oro Cristian Martínez Conocemos lo que es Este jugador Va a la gira por Asia Seguramente también Esté en la Copa Oro Definitivamente Jaime Ortiz De Platense Diego Flores Y Diego Cheverres Por su parte De Luis Ángel Firpo También aparece en esta convocatoria Y Adán Climaco Del Santos De Guapiles Adán Climaco Que la anterior temporada Estuvo jugando En la segunda división De Costa Rica Terminó Como sabemos La participación Y regresa al primer equipo Así que esta temporada Va a jugar con Santos De Guapiles En la primera división Del fútbol De Costa Rica Esa ha sido La lista preliminar Como sabemos Para algunos Les puede faltar Marlon Vargas Y Dustin Corea En esos dos casos El profe Bo Pérez Ayer ya explicó De Dustin Coreas Comentó que el tema De la sanción Ha terminado Que incluso Las relaciones Entre él y el jugador No están mal Que de hecho Hace poco El jugador Le llamó Le contactó Para ver si lo ayudaba A colocarlo en la USL Al jugador A Dustin Coreas Así que en relación Aparentemente Todo está bien Entre jugador Y cuerpo técnico Pero no lo lleva Considerando Que hay otros jugadores Que le pueden brindar Otras cualidades En esa posición Que se adapten Mejor al rendimiento Que quiere esperar De la selección Así que básicamente Es por decisión técnica La cual Dustin Coreas No ha sido incluido En la selección El caso de Marlon Vargas Por tema de pasaporte Espera que se resuelva Para que más adelante Si pueda llegar A la selección Creo que son los nombres Por ahí Nelson Bonilla Me comentaban O el mismo Larín O los demás Creo que han sido Poco a poco Reemplazados Por otros jugadores En esas posiciones Porque no están En su mejor rendimiento El caso de Bonilla No es que esté tan mal Pero ahí tienes A Brian Hill Así que bueno Recuerda que si quieres Salir en próximos videos No te olvides Hacerlo saber En la cajita de comentarios Y coméntame por supuesto Que jugadores Te hacen falta En esta lista preliminar Vuelvo y repito Un falta de pularse Para hacer una lista De 23 Que vayan finalmente A la Copa 1 Esta es de 46 O un poquito más Que es un poquito Que es básicamente El doble Donde se va a ir filtrando Que jugadores Llegan finalmente A la convocatoria final Ahora y sin más Yo me despido Chau 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 chau